Tiene que ver con un camión que fue baleado por personal de seguridad. Esto no sucedió aquí en la provincia de La Rioja. Estoy hablando de la provincia de Formosa. Estaba queriéndole pasar ahí el link a Martín para que lo veamos, pero bueno, no voy a llegar. Vamos a hablar directamente con Gabriela Neme. Ahí está el video. A ver, lo pongamos, lo pongamos para que se entiende y para que la audiencia pueda entender. Así vamos a conversar con la diputada. ¿Es imposible? Bueno, estamos acá en el campo del intendente Bajualdo. Han disparado al camión. Es una vergüenza. Quieron parar un camión que solo llevaba agua. Simplemente agua. Agua, ¿eh? Muchachos, los animales están muriendo por falta de agua. El problema del... El propietario. Mirá vos, mirá vos, el propietario. En toda la provincia se están muriendo de hombre, comisario. Si quiere acarrear agua, tiene que acarrear un camión adecuado que sea autorizado. El camión de la provincia que circuló por la 28 está autorizado. No está autorizado. No tiene RTO, señor. RTO es bueno. Y usa la policía para delinquir. La policía hoy está delinquiendo. En la vida esta hay revancha. ¿Querés me hacer una nota y te hablo? No hay problema. Pero no me persiga. ¿Querés escuchar lo que digo? Acercate y te voy a decir. Da la cara, papá. Esta es la miseria que es Formosa. De acá, justamente yo fui siempre un militante de Gildo. Hasta acá llegué. Esta es la miseria que quiero cambiar en esta provincia. No hay democracia, no hay justicia. ¿Quién valió y quién persiguió el camión de agua? Comenzó a ser seguido por un Toyota Epios. ¿Qué color? Color blanco. ¿Dónde está la orden de la jueza para secuestrar un camión? Pero dígame dónde está la orden, muéstrame. Yo vengo como abogada, no vengo como diputada. Muéstrame dónde está la orden. Pero dónde está el... No, no lo puede secuestrar. No, hay... No, no, señor. No, señor. Está un camión adecuado. Muéstrame la orden de todo. O por lo menos el mensaje del celular. ¡Mirá! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 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 siete, cuatro, veinticinco, 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 policía, para parar un camión que trae agua a los animales. Bueno, quería mostrar el video para que primero se entienda cuál era la situación y lo plantean como una persecución de Inns-Frab. Yo ahora la voy a saludar a la diputada Gabriela Neme para que nos cuente un poquitito qué ha sucedido. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Nicolás la saluda. Buen día, Nicolás. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Sí, no, por favor. Gracias a ustedes por hacer visible lo que vivimos día a día, ¿no? En este feudo. Bueno, primero, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué balearon el camión ese que llevaba agua? Mire, yo estaba, eso ocurrió en la zona más adentro de Las Lomitas, en el oeste, unos cuatrocientos kilómetros acá de capital, yo andaba por la zona. Es el tercer camión que le secuestran al intendente porque decidió salirse del feudo y empezar a sumarse con nosotros a levantar la voz, a denunciar las irregularidades. Y la verdad que lo que pasó es que lo empezaron a perseguir en plena ruta y el camión no paró porque venía un auto de civil y venían a los tiros. El relato oficial dice de que el camión invirtió un puesto de control y que no tenía papeles y ayer en un portal policial, porque las mentiras tienen patas muy cortas, la misma policía pone una foto del camión en el control policial y después un video donde se nota el etio blanco siguiendo al camión en plena ruta nacional. Un horror. Es claramente persecución porque estaban llevando aguas animales para los animales en un campo del intendente y bueno, acá para los amigos todos, dijo Infrán, al igual que Perón, y para los enemigos de justicia. Es eso lo que pasa. Imagínate un camión que no solo que lo balearon, sino que encima tiene orden, sin orden judicial lo secuestran. Bueno, y esto es un capítulo más. Me habla de un feudo. ¿Por qué es un feudo, Formosa? Bueno, nosotros hace mucho que hemos perdido desde el 2003 con estas reelecciones indefinidas de Infrán, que lleva 35 años en el Ejecutivo, 35 años. Bueno, se fue perdiendo año a año la calidad democrática. Nosotros no hay división de poderes. Mucha gente de afuera dice, pero los votan. No, no los votamos. Es como para que lo entiendan. Yo creo que, bueno, La Rioja no está mucho mejor, pero por lo menos ha tenido alternancia en estos 35 años, ¿no? Pero, miren Venezuela. ¿Alguien se imagina que realmente Maduro ganó las elecciones y por eso sigue en el poder? ¿Alguien al menos se imagina que si la comunidad internacional no estuviera ayudando a Corina o al mundo, esto no hubiera sido visible? No, todo se diría igual, porque tienen el manejo de la suma del poder público. Infrán maneja la justicia, que es su cómplice, la policía es el brazo ejecutor de estas arbitrariedades, las instituciones, el hambre. He encontrado videos también en zonas donde llevan agua las comunidades originarias de charcos de agua, a veces el agua que consumen, digo, usan a la pobreza y someten al pueblo a la pobreza para poder manipularla, para poder someterla y así perpetuarse en el poder. No hay institucionalidad, no hay un juez que a nosotros nos defienda. Yo tengo 27 causas penales en mi contra por levantar la voz y defender a los formoseños. 35 años llevan en el poder Infrán y va a ser muy difícil sacarlo, ¿considera? Sí, ¿y por qué? Te digo, no es porque no haya voluntad. Nosotros, el año pasado, yo estoy segura que nosotros ganamos la intendencia capital, pero primero tiene la ley de lemas que le asegura el fraude electoral, con esta colecta fraudulenta de votos, y después, para que se entienda, por ejemplo, en la escuela 60 del barrio Maperón, que en la última elección estuve ahí, todos los presidentes de mesa eran empleados de legislatura que trabajan para el oficialismo, que militan para el oficialismo, que están afiliados al oficialismo. Es algo que la ley no prohíbe, no puede un presidente de mesa estar afiliado o militando para uno de los partidos que compiten. ¿Y qué pasa con eso? Eso se asegura el voto en cadena. El voto en cadena es el sobre que el presidente hace desaparecer o cualquier fiscal de la mesa, lo sacan de la mesa y después se lo ven de afuera. Y se lo dan con el voto adentro cerrado y le dicen al votante, vos me traes el sobre vacío y yo te doy 5, 10, una bolsa de mercadería, un cajón de cerveza, unos porros, porque últimamente a los jóvenes por porro le cambian los votos. Entonces es una voluntad viciada. En Fran no está legitimada, en Fran lo que tiene es el poder y la policía que la usa para perseguirnos, para silenciarnos, digamos. ¿Y socialmente cómo es la situación? Allí en Formosa, digo, porque ante una situación así me imagino que la sociedad también debe estar molesta, ¿no? ¿No hay protestas sociales y demás? No, no hay protestas sociales porque hay muchísimo miedo, el 70% de la masa trabajadora en Formosa depende del Estado, la parte privada también está silenciada porque hay un alto porcentaje, 15% que son prestadores del Estado, ¿no? Las obras públicas, los que venden insumos y así. Y entonces la gente tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? ¿Cómo vos no vas a tener miedo si vos tenés una policía? Por ejemplo, el sábado, este que pasó en el anterior, acá a 200 kilómetros una nena de 13 años iba en una moto, en el interior provincial, yo no sé si en La Rioja es lo mismo, el descontrol es absoluto, no hay control, los menores suelen andar en moto, y no digo que esté bien, ¿no? Pero... No, acá es igual, acá es igual. Lo aceptan. Bueno, la agarró la policía, la golpearon, ¿cómo será que la nena es una semana que está internada con ataques de pánico? ¿13 años? ¿No le avisaron a la mamá? Si una vecina que es profesora justo a esta nena no viera, no sé si la nena aparece, ¿me entendés? Es una locura. Entonces, la gente tiene miedo, ¿por qué? Si la policía se abusa, ¿quién tiene que restaurar ese derecho? La justicia. La justicia local es cómplice de IFRAN, porque en estos 35 años del Ejecutivo, todos los jueces fueron puestos por IFRAN. Y en cuanto a la importancia de la alternancia es clave en esto, ¿no? Pero además, vamos a los resultados. Nosotros estamos en un ranking complicado que somos entre las tres ciudades más pobres de la República Argentina. Bueno, y en Formosa pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no ha dado resultados tampoco los 30 años de IFRAN, los 35. No, para nada. Es más, el resultado de IFRAN es precisamente el empobrecimiento. Formosa no era una provincia pobre. Mi papá es mendocino, en el circuito de la Rioja, en el año 70, yo con tres años. Y Formosa era la primer productora de banana y la segunda productora de algodón. De 120.000 hectáreas hace 50 años de algodón, hoy nos llega a 7.000. De 15.000 hectáreas de banana hace 50 años, hoy nos llegan a 1.000. Hay un estado que se llama, o que le dicen, el estado presente, pero que en realidad ha tenido una misión sistemática de empobrecimiento, igual que Madurmo, igual que Cuba. Formosa es Venezuela. Entonces, hasta que no haya una decisión política nacional. Y nosotros estamos segundo en el ranking de los más pobres, porque hay números adulterados, porque te puedo asegurar que en esta la ganamos nosotros, ¿eh? No hay trabajo, no hay producción. En una provincia, vos entras a la provincia y sabes con qué te encontrás en las puestos de ingresos, te encontrás a la policía tomándote nota en un cuaderno, en un registro, en una planilla, donde registran tu ingreso, como si fuera una aduana. Y al lado hay dos, dos de la DDR, que es la fuerza de choque de Infran, con Itacas parados en tu ingresos. ¿Qué es eso? Diputada, acá hace poco tiempo hemos tenido un tema que ha trascendido por... Que es el tratamiento de la basura. Ha trascendido porque, bueno, la diputada local, Nadina Reynoso, hizo una investigación y que trascendió porque, bueno, lo levantó la Nación más también con un informe que publicó Majul. ¿En qué consistía? En que, bueno, acá se habían anunciado un montón de veces plantas de tratamiento y las maquinarias estaban allí, abandonadas, nunca se usó absolutamente nada. Allá en Formosa, ¿cómo es la cosa? Bueno, nosotros tuvimos el gusto que hace dos años Nadina venga a visitarnos. Hicimos un recorrido, también se escandalizó. En el momento que vino Nadina, también tenemos no sé cuántas licitaciones ganadas para el tratamiento de la basura. En Formosa se estaba tirando la basura en una represa. ¿Vos te imaginás lo que es eso? O sea, acelera el grado de contaminación porque la tiran en una represa donde hay agua, inmediatamente las napas se contaminan mucho, muy rápido. Sí, sí, sí. Nadina, la verdad, que estaba sorprendida. Y acá se inauguró el año pasado la planta recicladora que está toda vallada, no podés entrar, pero es lo mismo. Es el mismo modelo kirchnerista que ha logrado a través de la obra pública solo el enriquecimiento de unos pocos y que la gente cada vez esté más lejos de los servicios. Bueno, le voy a preguntar así temas generales para hacer comparaciones acá con La Rioja. Por ejemplo, ¿cómo está el sistema de cloacas ahí? ¿Cómo es el sistema de cloacas ahí en Formosa? Bueno, es un desastre. Nosotros tenemos muchos barrios con las famosas cunetas, que son las cloacas a cielo abierto, donde las casas largan los desechos, ahí a la vía pública, en cunetas, en cuneteos. Es un desastre. No hay, no hay. Sí, la zona céntrica tiene, pero hay muchos barrios. Yo, por ejemplo, vivo frente al hospital de alta complejidad y acá a 200 metros tenemos un lugar donde permanentemente revientan y salen las cloacas. Está cerca de un hospital de alta complejidad. O sea, realmente todas las obras mal hechas. Disculpe, una cloaca a cielo abierto es que una canaleta con todo el desecho pasa por frente de mi casa, ¿así es? Sí, señor. Y cuando llueve se desbordan y eso navega por toda la ciudad. Dios mío. ¿Y qué es una...? ¿Son zonas de barrios de asentamiento que nosotros decimos? No, no, no. Son barrios cercanos al centro. Hay muchos barrios cercanos al centro. Después hay un barrio que se llama Lote 110 y 111 que era un plan de contingencia para el 2012. Tuvimos una inundación y habían hecho unas 120, 200 módulos, módulos de 4x4 para socorrer a la gente que les llevaba el agua. Bueno, hoy tenemos 4.500 de esos módulos, 4x4, con un bañito afuera. O sea que es un lugar totalmente donde viven asinados. Acá en Formosa el formoseño es muy amante de la vida. Entonces uno pasa por la cabeza de los formoseños el aborto y vos tenés gente muy humilde con 3, con 4, con 5, con 7, con 10 hijos con forma natural. Y viven ahí, 4x4. Ahí comen, ahí duermen, ahí todo. O sea, hay una promiscuidad tremenda. Y esa de barrios no tiene lugar. ¿Y ese módulo de 4x4 de qué material es? No, es de cemento, digamos, pero de muy mala calidad. O sea, es de materiales tradicionales chiquititos, 4x4 y un bañito. ¿Y ese es el...? ¿Qué le denomina...? ¿Vos te imaginás en La Rioja y en el cementerio deben tener nichos grandes de la gente tradicional? Bueno, eso es un módulo habitacional. Es como una casa de emergencia, digamos. Exactamente. Pero que nació como casa de emergencia, pero lo que yo critico es que después se convirtió en un plan habitacional que no cumple los requisitos de vivienda que marcan las convenciones internacionales. No, para nada, para nada. Ni la Constitución. Y ya que lo menciono, ¿hay una administración de vivienda, un padrón? Porque bueno, acá en La Rioja se perdió eso. Antes existía un padrón donde se sorteaban las casas para todos los inscriptos. Todos aquellos que cumplían con los requisitos se sorteaba la vivienda y se entregaba. Bueno, ahora no. Ahora hay un padrón, pero es todo a dedo. ¿Cómo es allá? Bueno, es igual. Está el Instituto Provincial de la Vivienda. Justo en este momento están haciendo un sorteo online. Ahora todas las inscripciones son online. Entonces todo se pierde. Se bloquean las páginas cuando te estás inscribiendo. Después aparecen todas las inscriptas. Hemos detectado viviendas del IPB que tienen concejales oficialistas que funcionan como quinchos, con piletas. O sea, no son planes para gente que necesita. Hay gente que está inscripta hace 20, 30 años. Y otro grabante es que nunca le entregan el título. A los planes de vivienda nunca le entregan los títulos. Y a los módulos que te contaban antes se lo dan en calidad de préstamo. Entonces si vos, con un régimen casi policíaco, que vos no te podés ir del módulo, pero si vos tuviste que viajar de urgencia porque te enfermó tu mamá en el interior, pasa al Ministerio de la Comunidad y no estás, te desalojan sin orden judicial. Y lo hemos mostrado muchas veces. Está en nuestras redes. Hay infinitos casos de hechos de totalmente abuso. Tenemos una policía realmente que comete las peores atrocidades. Y en el caso, bueno, veo que usted, diputada, no tiene pelos en la lengua y se le anima a enfrentarlo al régimen de Infrán. ¿Ha sufrido persecuciones? Bueno, yo estuve dos veces presa en pandemia. Me rompieron un brazo. Yo permanentemente tengo policías de información que me siguen, yo lo he mostrado, incluso porque a veces mi grado de enfrentamiento, yo los persigo, cuando los veo los persigo para que se vayan, porque ellos quieren intimidar a la gente que se nos acerca también, ¿no? Es una forma de decir, mirá, nos sacan fotos, le sacan fotos a la gente, controlan los me gustas en las redes sociales. Hace unos meses yo sufrí, me atacaron una propiedad, una quinta, que tengo mucho antes de estar en la política, hace más de 20 años, y fue un acto vandálico. Y yo tenía información de que fue mandado por un diputado oficialista de la comunidad COM. Y lo denuncié así, públicamente, como decís, siempre los en la lengua, porque tengo los testigos, que obviamente no los puedo exponer, porque yo los expongo a ellos y se me aparecen muertos. Y entonces una diputada, en la Cámara de Diputados, me dijo que todo me va a volver contra mi familia, o sea que me amenazó, casi, en forma directa, con mis hijos. Así que es permanente, pero nosotros, más allá que muchas veces nos genera temor, estamos dispuestos a dar esta batalla. Diputado, ¿a qué partido representa allí en Formosa? Yo soy de un partido provincial, Nuevo País, donde nosotros acá confluimos de todas las ideologías. Siempre le decimos, no me importa la ideología que traes, sí me importa que nos centremos en los valores, que nos centremos en qué queremos. Queremos libertad, queremos trabajo, queremos dignidad, queremos progreso, queremos división de poderes, queremos alternancia. Bueno, si nos centramos en eso, no importa si sos blanco, azúo, rojo, naranja, el color que sea. Bueno, me pareció interesante poder escuchar a la diputada porque a veces uno ve solo una parte de la realidad, que es la que te muestran, y he escuchado a muchos dirigentes del peronismo levantarle la mano a Infrán y marcarlo como uno de los referentes. Y tenemos que conocer esta otra parte que no conocíamos y que realmente es peligrosa, ¿no? Porque está lejos, Infrán, de querer la democracia si ya hace 35 años que está en el poder y hace todo lo que está por dentro de la ley y lo que no está por dentro de la ley para quedarse dentro del mandato. Entonces me parece importante escucharla. Totalmente. El mismo gobernador de ustedes lo felicitó muchas veces, sobre todo en pandemia, felicitando el modelo de persecución y que incluso generó que desde la ONU, Michel Bachelet, reconozca las serias restricciones a los derechos humanos. Y es importante que nos escuche. Para nosotros vale muchísimo esta nota porque si no hay un país que levante la voz por Formosa, nos dejan solos, funciona como una isla y nosotros en realidad queremos generar puentes para aferrarnos a la Argentina y poder tener los mismos derechos que tiene cualquier argentino del Bermejo para abajo. Le agradezco. Miren, justo ahí está escuchando la radio la diputada Nadina Reynoso que le envía saludos y dice que conoció su trabajo en la adversidad y que realmente es admirable. Un cariño enorme a Nadina que es una luchadora también. Y bueno, la Rioja tiene una gran vocera y a seguir adelante, aunque a veces somos minorías, pero todo es un proceso que vamos a lograr la dignidad de nuestros pueblos. Así que un cariño a Nadina y a toda la Rioja. Muchísimas gracias, diputada, por su tiempo. Hasta luego. Que anden bien. La diputada Gabriela Neme. La hemos llamado por este caso en particular que ha ocurrido, que es la persecución de un camión que llevaba agua, que como es de un intendente de otro color político, lo balearon, mandaron la policía y todo lo demás. Pero bueno, de paso hemos aprovechado para conocer un poco de la realidad de otra provincia que a veces nos venden, nos quieren hacer creer que es todo color de rosa y que Infran está hace 35 años porque es buen político.